Ha regalado alcalde de la Florida en Miami, díganos qué impresión se lleva de esta 32ª edición de Camacol que ha tenido una calidad ponencial extraordinaria en la que participa España y lo que lo cierto, los medios de comunicación en este caso hablo en nombre propio del español hemos podido observar la calidez y la calidad de todo lo que ustedes nos traen aquí. Sí, es importante porque esta es una de esas cosas que es un símbolo de lo que es y ha sido Miami. La Camacol fue creada hace más de 35 años por un grupo de pequeños comerciantes que lo que buscaban era protección en una ciudad que era sumamente hostil, donde no se hablaba apenas español y ahora se ha convertido en un organismo internacional reconocido por muchísimos países con una credibilidad tremenda al punto de que vienen delegaciones de muchos países y eso le ha permitido atraer a personalidades como por ejemplo el presidente del Senado, el gobernador del Estado, ministros, cancilleres de la América Latina que buscan este foro para hablar. Esto sirve para que Miami se reitere como la puerta de las Américas, como la ciudad, probablemente la ciudad latinoamericana más cercana a los Estados Unidos, así es como le llaman algunos y esto nos va a servir para traducir estas gestiones en muchísimos millones de dólares en comercio a través de Miami. Ese agente dinamizador que hace de Miami la puerta hacia Estados Unidos despierta un gran interés en el continente europeo. ¿Sabe usted si al final de todos estos buenos resultados, esa magia que surge, el safe feeling entre España y el resto de pueblos a través de Miami, es quizás lo mejor que se queda de este Congreso? Sí, yo creo que sí, que es lo mejor que se queda del Congreso, porque se pueden firmar acuerdos, se pueden firmar contratos, pero lo más importante es la credibilidad, lo más importante es que se están forjando una serie de vínculos que van a ser duraderos y que además nos demuestra que hay mucha gente que está apostando a Miami para las inversiones, para sus oficinas de tránsito hacia la América Latina. Y eso es básicamente lo que nosotros aspiramos. Nosotros aquí no tenemos grandes fábricas, no somos una gente productora de carros o de ferrocarriles, sino somos una sociedad de servicio, de servicio a los turistas desde el punto de vista recreacional, pero también de servicio a la banca, a las inversiones, a los negocios de la América Latina y del mundo para aquí en Miami. Nosotros acabamos de regresar esta semana de un viaje a Taiwán, donde hemos podido forjar ciertas alianzas y donde hemos visto el interés que hay por parte de compañías chinas de establecerse aquí en Miami. Así que esto es uno de esos eventos que nos van a servir para establecer a Miami como un verdadero puente para las Américas.